Mujeres unidas jamás serán vencidas Mujeres unidas jamás serán vencidas Mujeres unidas jamás serán vencidas Aquí, allá, el miedo se acabó Aquí, allá, el miedo se acabó El pueblo ya lo sabe, sin luchas no hay victoria El pueblo ya lo sabe, sin luchas no hay victoria ¡Mujeres unidas jamás serán vencidas! ¡Por las mujeres organizadas! ¡Por el pueblo organizado! ¡Por las mujeres unidas jamás serán vencidas! ¡Eso fue almas combativa! ¡Mujeres luchando conquistan sus derechos! ¡Mujeres luchando conquistan sus derechos! Por un trabajo digno para las mujeres Nosotras, mujeres trabajadoras asalariadas Pequeñas productoras urbanas y rurales Trabajadoras independientes, informales Trabajadoras familiares, no renumeradas Trabajadoras comunitarias, sindicalistas, feministas Reafirmamos nuestro compromiso en la dignidad del trabajo ¡Mujeres! Salvas compañeras Las mujeres somos las más afectadas por la discriminación Mercantilización del trabajo y de la vida Música De agarras del Perú, viene Costa y Sierra Selva, reciban los cordiales saludos compañeras. Hemos llegado justo cuando a nuestra compañera la han estado maltratando, pues las mujeres campesinas tenemos las agallas, el coraje de rescatar a nuestra compañera. Y no nos vamos a morir si es que no le dan la libertad a la compañera. ¡Gracias! Compañeras, la CGTP, la CUR, las mujeres trabajadoras del hogar, en este momento están varias organizaciones de mujeres que estamos uniendo la fuerza para poder hacer respetar los derechos de las mujeres trabajadoras del campo, de la ciudad, que están siendo vilmente portadas. En este momento, compañeras, la lucha continúa, porque nos espera vilmente la lucha. El que lucha por su pueblo tiene ocho años de cárcel. A nosotros no nos intimidan las ocho años de cárcel. Tenemos que seguir con esa cosa. De aquí, compañeras, nos vamos a la comisaría a hacer fuerza que le trae la libertad a la compañera. Si no, no estaríamos siendo solidarios, por lo menos. ¡Vamos a la comisaría, compañeras! ¡Viva! 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 La patria se va a Toka, que se va a la nueva Paris sua casa. Libertad, ahora, ahora, Libertad. ¡Aquí, allá! ¡El miedo se acabó! ¿Reprimieron mucho a la compañera? Lo reprimieron brutalmente. ¿Qué le hicieron? Lo agarraron, lo sacaron como si fuera un trapo, lo desvistieron y lo arrastraron. Lo que ella dijo, no lo jalaban. Y eso era injusto. Y eso no puede ser. Somos seres humanos, somos personas, tenemos derechos. Ahora, como dice la compañera, hemos estado haciendo el sociodrama de que se tiene que respetar a las mujeres policías, se tiene que respetar a todas las policías, como mujeres, porque muchas veces las mujeres son policías y son maltratadas. Lo que quería hacer es el sociodrama. Y por hacer el sociodrama de recuperar los derechos, todo eso, lo van a maltratar de esa manera. Eso es injusto. Nosotros venimos de toda la región de nuestro país, somos la Federación de Mujeres Campesinas, que vamos a estar acá porque necesitamos la libertad de la compañera. No la vamos a dejar sola, porque no es justo, no es justo. Yo, sinceramente, en las policías, es terrible que de esta manera maltraten a las mujeres. Es terrible, no han respetado nada. Nos han agredido con palos ahí y todo. Eso no es justo. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? No es nuestro Perú. Creo que es nuestro Perú. Cuando ya llamé a la discusión, el técnico que estaba tomando la manifestación me dijo que podía estar presente, pero... ¡Callada! Entonces yo quisiera la intervención inmediata. De acá no nos movemos hasta la luz, vamos a estar toda la tarde acá. Con la compañera libre. Sí, tiene que saber cuál es el carro. ¿Cuál es el carro? Mire, que en realidad tenemos el... Si no es instrucción, denuncian todo. Bueno, no, no lo puedo conocer, porque no he podido hablar con ella. Hace más o menos una hora. Lo que sería para que ellos recién asuman, una vez asuman, recién van a apelar. Lo que he podido ver es que la persona que la ha puesto aquí a disposición de la comisaría tiene una camiseta de las águilas negras que tiene el apellido Reyes. Esa es la policía que ha sido discriminada porque tiene... Porque tiene... Ese no es el único caso, hemos escrito otra, trabajadoras, lojadas, discriminadas... Eran cuatro sketchs. Y entonces, uno de los riqueos estaba la señorita, ¿no es cierto? Y entonces, por eso se le ponen a la policía. No han intervenido seguramente, porque tiene un uniforme policial que cualquier persona, pues, no va a comer. Pero se pregunta, mister, porque la intervención así la está abrupta. ¿Cómo va a pasar? Gracias, señora. Ahorita, ahorita que la ponen a disposición. Pero mire, nosotros la estamos defendiendo a una mujer policía. Pero mire, ya está bien. Ahorita, ahorita que estamos, se la ponen a disposición. ¿Quién es abogada? ¿Quién es abogada? La señorita abogada. No sé, no vamos a abogada. Ya se sé. Dejen de mi familia. Dejen de mi familia. Somos dos abogadas. José Paredes y María Isabel Cedá. Así me están dejando decir que no hay un problema. Son abogadas de clave. Párate, si pasamos a la defensa. Una vez que la ponen a la defensa. Y digas abogada, por favor. Son las dos abogadas que crecen. De la CGTP. No, no, no. De la CGTP. De la CGTP. De la CGTP. Gracias. ¡Liberta! ¡Cuándo! ¡Hora! 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 Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena con que nos ata el destino Es como un diamante fina que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra, ay sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento, no lo ha podido el saber